hola amigos soy cristian mocero y os voy a explicar lo que aparece en mis clases de spinning son clases de spinning no son clases de ciclico indoor es muy importante que lo tengáis en cuenta que luego no quiero ver comentarios de que eso no tiene nada que ver con el ciclico indoor por lo cual vamos a ver qué técnicas utilizo yo en mis clases de spinning por ejemplo estoy pedaleando arriba y te pondré la gráfica 2 y 2 2 y 2 es simplemente esto 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 que quiero hacer un 4 y 4 lo mismo pero en cuatro tiempos estoy pedaleando arriba y hago 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 otra de las técnicas que suelo decir en los vídeos es baja y sube sencillamente simplemente estoy pedaleando arriba y la gráfica te pone baja y sube bajo y subo bajo subo vale simplemente es eso bajo subo bajo subo ya no sentado 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 ahora mismo estoy subiendo rpms ahora mismo estoy a 100 rpms el límite humano que solemos decir son entre 130 a 140 rpms ir a más de esa velocidad es peligroso porque nos podemos lesionar así que tener cuidado así que es verdad que vamos a tener cuidado cuando hagamos el spinning vuelvo a la resistencia agarre esquinas agarre esquinas agarre manos y agarre agresivo estoy aquí pedaleando vale simplemente flexiona un poquito aquí un poquito no quiero que nadie haga esto eso es super peligroso pero el balanceo del cuerpo te ayudará a flexionar un poquito vale otra técnica de pedaleo muchas veces es cuando bloqueas a mi no me gusta la palabra bloquea porque me gusta otra forma moverte despacito moverte despacito apretando el core apretando el abdomen apretando la pierna vale y poco más no creo que haya muchas más técnicas bueno una técnica que me gusta mucho a mi es esta estoy mirando arriba bajo bloqueo y subo bajo bloqueo subo bajo bloqueo subo lo mismo bloqueo subo bloqueo entre comillas te mueves menos no es un bloqueo porque a mi no me gusta bloqueo porque a mi no me gusta bloqueo porque a mi no me gusta bloquear la bici parece un poco lindoso y poco más a los que seguís mi canal muchas gracias suscribiros aquí suscribiros al canal vale y si no lo has hecho ya suscríbete y por favor esto es spinning no es ciclismo indoor si queréis hacer clases de ciclismo indoor idos a otro canal pero esto es spinning y las sesiones están hechas para spinning la diferencia es muy 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 grande ciclismo indoor para ciclistas spinning para gente que quiere entrenar que quiere hacer deporte pasárselo bien bajar peso ese es el objetivo del spinning no somos ciclistas profesionales que queramos hacer un ciclismo indoor puro y duro queremos hacer spinning por eso estas son las técnicas estoy un poquito afónico así que espero no haberos dado mucho la chapa bueno nos vemos en el siguiente vídeo